Hoy nos vamos ver de Goleta. No, no más es un slogan. No es un concepto lejano. Es algo que todos podemos hacer hoy. Cuando se trata de nuestra agua, la tierra y el aire que respiramos, nuestro mañana es hoy. Aquí en la ciudad de Goleta estamos tomando medidas cada día para proteger nuestro medio ambiente. No solo para destructarlo hoy, sino para que las futuras generaciones de Goleta también lo puedan hacer. Entonces, ¿cómo nos vamos ver de Goleta? Hay varias maneras. Vamos sin plástico. Con solo optar por rechazar plásticos de un solo uso, usted puede marcar una diferencia. Pequeñas acciones como traer sus propios utensilios, tazas reusables y bolsas de supermercado cuando está fuera de su casa. Puede reducir la contaminación plástica en nuestra comunidad. Vamos a crear hábitats saludables. Utilice plantas nativas y tolerantes a la sequía en su jardín. Ofrezca su tiempo como voluntario para restaurar el hábitat de la vida silvestre y visite nuestros jardines botánicos para aprender más sobre los ecosistemas nativos. Vamos a percibir y proteger un agua, la que nos conecta a todos. Tenga cuidado de prevenir la contaminación. Sea prudente con el agua. Asegúrese que el diseño de su negocio, hogar y jardín conserve y percibe nuestra preciosa agua. Vamos sin residuos. Con solo repensar y rediseñar los productos y servicios que usas cada día, reducirás el consumo general. Utiliza lo que necesitas, en lugar de lo que deseas. Recicla el resto para reducir la basura enviada a los vertederos. Vamos por un goleta que eléctrica. Al cambiar un carro o bicicleta eléctrica para viajar, optar por electricidad 100% renovable, instalar panales solares en su hogar, como bombas de calor y estufas de inducción, puedes ayudar a descarbonizar nuestra red y mejorar la calidad de aire local. Vamos por espacios verdes limpios. Ayúdenos a mantener limpios nuestros parques y espacios abiertos, recogiendo basura, siendo voluntario para embellecer Goleta, adoptar un parque y plantaciones de árboles, identificando oportunidades para hacer más ecológico su negocio, hogar o propiedad y recogiendo después de sus mascotas. El futuro de Goleta depende de todos y cada uno de nosotros. Vaya a gogreengoleta.org para descubrir cómo puedes participar hoy. Vamos verde Goleta, nuestro mañana es hoy.